Bueno, buenas tardes, estamos aquí hoy para dar la noticia que ya es pública de que el míster Checa se queda con nosotros, que hay que ver cómo pasa el tiempo, ya estamos casi terminando la temporada y bueno, una cosa que teníamos clara cuando llegó es que su preparación era más que sobrada y nos faltaba conocer a la persona y es quizás la parte más importante que nos quedaba por conocer y la parte de la que creemos que estar más orgulloso de tenerlo con nosotros, entonces lógicamente el objetivo es el que es, él es más que consciente cuál es el objetivo, el fútbol después puede ser capricioso o no, pero ahora mismo tenemos un único objetivo que es el de ascender y entendemos que él es la persona adecuada no solo para que nos ascienda, sino también para que comparta el futuro y el proyecto con nosotros. Yo solo agradecerle a él, no solo el trabajo y lógicamente a él, cuando hablo de él, a él y a todo su cuerpo técnico, no solo el trabajo que está haciendo con nosotros, sino que además ha apostado por nosotros cuando me consta y estamos en el mercado y él es un hombre de fútbol que hay mucha gente siguiendo su trabajo, hay mucha gente que está interesado en continuar, que continúe sus proyectos y sin embargo él a falta de un tiempo y sin haber escuchado prácticamente a nadie o si lo ha escuchado teniendo claro que quería estar con nosotros, pues agradecerle que haya apostado por el club y que ojalá sea un camino largo y sobre todo a él desearle una trayectoria espectacular porque creo que lo va a tener. Entonces, gracias Mister. Fue una apuesta del club, pero bueno, desde el primer día que lo conocimos nos dio muy buenas sensaciones y a día de hoy, unos meses después, totalmente lo que vimos. Es un tío campesano, es trabajador y exigente y a la misma vez para mí tiene una cosa especial que es el trato con el vestuario y el mando que tiene sobre el vestuario desde el lado humano y desde el lado deportivo a la misma vez. Entonces, bueno, nada, agradecerle también la confianza, el querer seguir con este proyecto y nada, que espero que sea glorioso este futuro que nos queda juntos y por mi parte agradecerle y nada, que vamos a estar juntos en esto. Bueno, lo primero, buenas tardes, con todo lo que ha hecho el Capi Gallo, pues al final tengo poco que decir, únicamente darle las gracias al club, a mi cuerpo técnico, porque tengo claro que sin ellos esto no sería posible y sobre todo sabiendo que ellos hicieron una gran apuesta, una gran apuesta porque, como bien sabéis, mi trayectoria de los banquillos era muy, muy corta, ¿no? Solo seis, siete meses en el año pasado en el Dos Hermanas y es verdad que conseguimos un ascenso, pero era una categoría bastante baja. Ellos arriesgaron, ellos arriesgaron bastante y se lo tengo que agradecer, se lo tengo que agradecer y también tengo claro que sin el Jerez, en este caso, pues a mí no me querrían los equipos que me quieren hoy en día. Y como es verdad que el fútbol tiene poca memoria, pero yo sí tengo, pues como ha dicho el Capi, creo que he hecho lo correcto y estoy súper convencido que mi instancia aquí va a ser lo mejor para mí y sobre todo creo yo también para este grupo humano que hemos hecho, tanto jugadores, cuerpo técnico como la dirección deportiva del club, que es lo que me ha hecho ni pensármelo, ni pensármelo. Es un respaldo claro y firme hacia ti, hacia tu trabajo, ¿no? ¿Qué supone ese respaldo tan claro de la actividad hacia ti? Bueno, una vez más, una vez más lo que te digo. Darles las gracias porque desde el principio me he sentido respaldado en todo momento por el club. En el día a día sabéis que tengo un trato especial con Gallo y con el Capi porque son los que están día a día conmigo, pero todos los estamentos del club han estado apoyando desde el principio. Y no es fácil, porque sabéis que la pretemporada, aunque no fue mala, pero tampoco fue muy vistosa ni buena. Desde el club podía haber ciertas dudas y todo lo contrario, todo lo contrario. Sabíamos el objetivo que tenemos entre manos y también sabemos que el objetivo sigue ahí y se consigue en mayo y es el único que tenemos. Justamente, si le damos entrenadores o no, al final de la temporada. Que haya sido durante la temporada y con unos amigos sin cumplir, dice mucho del club hacia ti. ¿Tú por qué dices que sí y no esperas? Pues ya lo he dicho, ¿no? Tengo que agradecerle muchísimas cosas al club. Tengo que agradecerle muchísimas cosas al club. Tengo que agradecerle muchísimas cosas a mi cuerpo técnico y a mis jugadores. Porque ya te digo, sin ellos sería imposible que el club, porque al final esto es cuestión de resultados. Sería imposible que estos resultados se hubieran dado y sería imposible que ahora estuviéramos sentados aquí. Es verdad que el trato con ellos, este año no iba a ser bueno, pero está claro que aquí me mantienen los resultados. Yo lo tenía claro, desde un principio, sé a dónde he venido y sobre todo sé que el único objetivo y claro de este año era el ascenso. Y nosotros no lo hemos conseguido, como bien dices tú, pero vamos por el buen camino y no tengo duda que se va a conseguir. Se hace oficial cuando justo perdiste en casa en Chapin, que lo que iba a ser oficial, pasar lo que pasara en aquel partido, ¿no? Sí, llevamos hablando dos o tres semanas con el Capi, con Gallo y con el club. Al final faltan dos o tres flecos, tonterías de contrato, pero lo teníamos claro por las dos partes. Ha dado la casualidad que perdimos, creo, ante un buen equipo como el Pozo Blanco, pero es nuestro mejor partido. Pero como esto es fútbol y esto es lo que nos gusta, pues sabemos que no va a ser fácil. Pero bueno, desde el club, pues una vez más se demostró la confianza que tiene hacia mí y hacia mi cuerpo técnico y por lo visto y quiero que lo sepáis, pues yo no he tenido ninguna duda de quedarme aquí. Y es cierto que he tenido cosas importantes y de superior categoría, pero tengo claro que quería estar aquí y tengo claro el esfuerzo que hicieron ellos por mí y tengo claro que si no fuera porque yo llegué al Jerez, esos equipos a mí no me hubieran querido. Pues lo que estás comentando es un reto ya a nivel personal. ¿Te está imponiendo una obligación mayor por el ascenso? ¿Ahora después de haber aceptado? No, mi obligación es la misma. Lo tengo claro desde pretemporal que llegué aquí. Sí, mi obligación esta semana es ir a ganar a Puente Genís, pero a largo plazo la única obligación que tenemos es el ascenso y está claro que si no lo hacemos sería un fracaso. Pero lo tengo claro desde el principio y ahora que hemos renovado más aún. ¿Ha tenido algo que ver un posible proyecto ganador de la próxima temporada? Así que sepan lo que vas a tener para la próxima temporada en caso de un ascenso. Yo el proyecto ganador que tengo y la suerte que tengo es de estar rodeado de gente de fútbol, que sabe muy bien dónde estamos, como es el caso de estos dos señores que tengo aquí a mi lado y sobre todo del cuerpo técnico que me hicieron. Es verdad que este año durante la temporada, como bien sabéis, se fue una persona importante para mí en el cuerpo técnico, como era el profesor físico, que era Álvaro, que se fue a otro equipo y yo le pedí el favor al Capi de que me ayudara. Creo que fue un acierto total, no solo para los jugadores que también, sino para mí, porque está rodeado de gente que sabe más que yo, como es el caso de él, el caso del Pirata, eso me ha hecho crecer a mí y sobre todo a los jugadores que al final estamos aquí para darle las mayores herramientas posibles a los jugadores y tengo la suerte de tener gente en el cuerpo técnico, porque claramente sabe más que yo.